Suele suceder que necesitamos reeditar un proyecto pero lamentablemente no contamos con los archivos originales sino que sólo contamos con el clip como tal. En esta clase te voy a enseñar una herramienta súper potente que te va a ayudar a hacer los cortes en ese vídeo para que puedas hacer la reedición de manera súper fácil y así ganar muchísimo tiempo. Para poder utilizarla damos un clic derecho en el clip como tal vamos a buscar la opción que diga Scene Edit Detection, le damos un clip nos aparece esta ventana en donde tenemos tres opciones. La primera dice que detecte y corte en cada uno de esos cortes detectados además me da la opción de crear sub clips para cada uno de esos pedacitos cortados para que yo pueda después utilizarlos de manera independiente además me permite activar la opción de crear marcadores para cada uno de esos cortes detectados. Al presionar el botón analizar va a hacer justamente el análisis y luego de inmediato va a crear los sub clips y me va a insertar los marcadores. En primer lugar podemos irnos al panel de proyecto y aquí tenemos la carpeta con los sub clips que me van a servir para poder utilizarlos de manera independiente con cada uno de esos cortes que me ha hecho Premiere Pro en la detección de escenas. Si nos vamos a la parte del timeline tenemos también los marcadores que esta herramienta me ha creado para cada uno de esos cortes. En este preciso momento ya podríamos nosotros comenzar a reordenar o reeditar nuestro vídeo promocional de el curso Premiere Pro desde cero porque ya tenemos clips independientes entonces de eso se trata esta herramienta que me haga los cortes de manera automática y si yo le activo la opción de crear sub clips y también los marcadores pues puedo también utilizarlos a mi beneficio por ejemplo puedo coger los sub clips y utilizarlos de manera independiente como lo puedes observar en este preciso momento. Ok, nos vemos entonces en la siguiente clase.